Amor perfecto, amor incondicional Y aunque pase el viento, sé Que tu promesa cumplirás Y nadie se perdirá Esa es mi seguridad Tus cuernos de amor Cayeron sobre mí Tus cuernos de amor Cayeron sobre mí Y es ese amor Y es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdas el control Tú tienes el control de todo, Señor Dice tu palabra que si estoy en tus manos Nada ni nadie podrá arrebatarme de ahí Confío en ti, Dios Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Son tus palabras Son tus palabras Son tus palabras que sostendrás Y me dan seguridad Los cielos están cayendo Los cielos están cayendo Puedo ver con claridad Mi cabeza está encendiendo Hoy me vuelvo a levantar Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdas el control Nunca pierdas el control Vives el control de todo, Señor Mis hijos, mi matrimonio